¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn y el día de hoy estamos nuevamente con el Ragnarok Origin que la verdad me tiene bastante enganchado ya que no me aburro de jugarlo ya que tiene muchísimas cosas por hacer todos los días tanto en eventos como misiones diarias y así y además ya saben que este es uno de mis géneros de videojuegos favoritos por no decir que es el género de videojuegos favorito el que más me gusta que es el MMORPG o simplemente RPG el día de hoy vamos a estar enseñándole todo sobre las cartas cómo se consiguen, cómo subirlas de nivel y hasta para qué equipos sirven y las cartas básicamente sirven tanto para armas principales como para armas secundarias y también para todo tipo de ropa ya sea para los accesorios, para las capas, capuchas, etc, etc, etc pero pasemos de una vez a ver a dónde se consiguen estas cartas como principal la podemos conseguir aquí en el gachapón de cartas tenemos tanto el gachapón normal como el gachapón de cartas avanzadas este gachapón normal lo podemos conseguir o podemos tirar en él básicamente con tiquelcitos y con diamantitos en el gachapón ya avanzado podemos tirar simplemente con moneda ya que le metemos al juego o con dinero real aquí en el gachapón avanzado están las mejores cartas del juego tanto las doradas, moradas y así y aquí en el gachapón normal podemos conseguir tanto cartas greces como azules y hasta moradas si tenemos suerte como ven tengo 16 tickets de estos para tirar y vamos a hacer una pequeña tirada de 10 tickets a ver si tenemos algo de suerte y nos sale algo bueno esto aquí es una pequeña cinemática la cual podemos saltar para que nos salgan las cartas de una vez aquí me salieron dos cartas azules, una morada y las demás verdes ya sabemos que entre mejor calidad es mejor las estadísticas de las cartas pero también tenemos que ver que nos sirvan a los personajes que tenemos equipado tanto las habilidades y así a la clase que tenemos mejor dicho aquí están las cartas que tenemos como ven en el inventario simplemente nos metemos al inventario y le damos en cartas allí nos saldrán todas las cartas que tenemos también podemos conseguir las cartas con estos fragmentos de cartas que estos fragmentos básicamente los dan los MVP cada MVP tras derrotarlo nos pueden dar de 2 a 3, 4 y 5 carticas o 5 fragmentos de estos de cartas simplemente nos vamos a eventos donde dice MVP y ahí miramos todas las recompensas que nos dan ya sabemos que si estamos en un equipo nos van a dar muchísimos más fragmentos y muchísimas más recompensas que si matamos al MVP en solitario ya que este juego se basa básicamente en un jugar en equipo para armar estas cartas simplemente nos vamos, seleccionamos los fragmentos y le damos en canjear el personaje nos moverá automáticamente hacia donde está el señor este que canjea los fragmentos ya una vez lleguemos con él simplemente tenemos que avalar con él básicamente y le damos en canjear fragmentos como ven canjea más fragmentos aparte de los dorados y también podemos canjear estos fragmentos de color morado que básicamente los conseguimos en los canjes de encargos es que son los canjes de encargos es cuando terminamos o completamos todos los encargos y nos sale esta pequeña ruleta esta ruleta nos darán un tiro gratis todos los días al completar todos los encargos y como ven si nos sale la gemita esta de color naranjado podemos canjear tantos los diamantes que con una sola gema de esta de color morado canjeamos un diamante con tres gemas de esta podemos cambiar un fragmento de estos morados de los que les había dicho para conseguir cartas y con diez fragmentos de estos morados podemos conseguir un gacha de estos de los engranajes que son bastante buenos también tanto para subir nivel y así también tenemos los fragmentos avanzados azules que se consiguen de la misma forma con estos fragmentos dorados que también aquí tenemos varias cartas ahora si nos vamos con los fragmentos dorados que son los que más nos interesan ahora mismo como ven aquí nos salen las cartas de cada mvp pero necesitamos muchísimos fragmentos ya que con solo 2500 fragmentos la verdad es muchísimos fragmentos 2500 se consiguen bastante tardados tenemos que matar muchísimos mvp para poder conseguirlos también podemos conseguir las cartas tanto en el mercado bueno si es que hay en el mercado porque primero la gente tiene que derrotar bichos y así para que le puedan salir las cartas y luego ponerlos en venta como ven hay muchísimas cartas que no tienen ninguna copia en venta y esta que hasta ahora mismo que tiene 32 copias pero también necesitamos ver que cartas necesitamos para nuestra clase y así en el mercado podemos tanto comprar como vender con estas monedas Z o estas monedas Zeni que la verdad estas cartas se venden bastante caras y se venden a muy buen precio eso si las cartas verdes se venden más baratas que las cartas azules si queremos más métodos para conseguir estas cartas simplemente seleccionamos la carta le damos en obtener y ahí nos mostrarán todos los métodos en los que podemos conseguirlo podemos conseguirlo tanto farmeando bichos que hay ciertos bichos o ciertos animales o monstruos en las zonas y en los mapas que pueden dropear estas cartas podemos conseguirlas farmeando y así ya sabemos como les enseñé a farmear con la masacre de monstruos y con la batalla de campo eso si siempre usando los dulces también podemos sintetizar estos álbumes de cartas en estos cuando los sintetizamos mejorarán su calidad y también tendremos más posibilidades de darnos mejores cartas también otra forma de conseguir estas cartas son tanto en lo diario como son los logros y así también nos dan cartas tras completar varios logros nos pueden dar cartas bastante buenas o también nos pueden dar cartas así un poco simples un poco básicas por así llamarlas como vieron anteriormente como tiré 10 tiquecitos de esto y me conseguí 10 cartas antes de poder subirles de nivel las cartas y insertarlas en los objetos en los equipamientos que tenemos tenemos que seleccionarla y darle en recoger para que así nos puedan subir el poder un poquillo tan siquiera y así podamos usarlas o manipular estas cartas si no le damos en recoger no podemos subirlas de nivel ni podemos insertarlas en los equipamientos que tengamos simplemente como les dije tenemos que seleccionar la carta o siquiera nos vamos en el libro o en el anuario de la carta le damos en recoger y ya tenemos la carta ya lista nos suben el poder y así ahora si pasemos como mejorar las cartas primero tenemos que seleccionar la carta le damos en despertar y aquí tenemos que usar estos fragmentos de cartas como lo ven aquí fragmento de carta rara y con estos fragmentos es que vamos a subirles de nivel las cartas y así estos fragmentos simplemente le damos en seleccionar la carta le damos en descomponer o simplemente le damos en la o nos vamos a la ciudad y tenemos una caja una máquina en donde podemos descomponer cada carta primero para descomponer las cartas tenemos que mirar bien que habilidades tiene cada carta y las que nos pueda servir para que así no descompongamos unas cartas que no sea demasiado útil o que sea bastante buena para vender en el mercado o que nos sirva demasiado a nosotros como ven selecciono dos cartas de estas verdes que la verdad sus habilidades no me sirven para nada porque tienen ataque físico y yo soy un mago o un clérigo de ataque mágico y así como ven con estas dos cartas nos dan 52 fragmentos y estos fragmentos son los que usamos para aumentar de nivel o despertar las cartas vamos a aumentar de nivel esta pequeña carta como ven aquí claramente tenemos cinco o tres mejor dicho tres despertares despertares cinco veces esta carta nos da más tres de inteligencia que la inteligencia le sirve tanto para los clérigos como para los magos simplemente le damos porque les vamos dando cartas hasta que nos pidan esto dos cartas más para pasar a nivel 10 y estas cartas ya sabemos que las podemos conseguir tanto en el mercado como farmeando aunque en el mercado como ya les había mostrado no hay casi cartas de estas en ventas ya que la gente o nosotros mismos tenemos que farmear hasta que nos salgan estas cartas y nosotros mismos ponerlas en el mercado aquí ya seleccionamos esta carta y tenemos cero copias de esta carta en venta la primera fue que me equivoco y era ascender en esta si es despertar y aquí es donde usamos copias de distintas cartas para despertar una carta y pasarla de nivel 5 para que se pueda mejorar a nivel 6 hasta nivel 10 y ya cuando esté en nivel 10 tenemos que usar nuevamente dos copias de la misma carta para despertarla nuevamente como ven aquí simplemente usamos también fragmentos de estos y usamos también unas pequeñas cartas luego cuando las subamos de nivel a nivel 5 a nivel 10 y a nivel 15 aquí tenemos estas pequeñas cartas como les había dicho y las despertamos para que así podamos subirlas de nivel y pasar a nivel 5 y así como les había dicho estas cartas se pueden equipar a todos los equipamientos básicamente que tengamos tanto armas armaduras y armas secundarias simplemente seleccionamos el arma o el equipamiento que queremos insertar la carta y le damos en insertar carta o cartas y aquí seleccionamos la carta que más nos convenga como ven no tengo muchas cartas que sean demasiado buenas simplemente tengo unas cartillas ahí que me dan un ataque mágico que me dan vida y así la verdad me falta farmear muchísimo más estas cartas pero estas cartas son las que me suben un poco más la vida un poco más el ataque y me suben bastante el poder y bueno cachones hasta aquí este pequeño tutorial o esta pequeña guía de cómo conseguir las cartas cómo subirlas de nivel y para qué sirven básicamente espero que les haya gustado este video espero que puedan apoyarme como siempre y nos vemos en la próxima chao chao y nos vemos en la próxima